El congresista Francesco Petrozzi destacó la calidad artística del adolescente chiclayano Rodolfo Vázquez, joven promesa del piano en nuestro país. Fue durante una ceremonia especial desarrollada en la Universidad Nacional de Música. Con ustedes, Rodolfo Vázquez, acaba de cumplir 14 años y se perfila como una promesa del piano en nuestro país. Por lo pronto, la Universidad Nacional de la Música le ha otorgado una beca de estudios y pronto tendrá que dejar su chiclayo natal para iniciar una brillante carrera en Lima. ¿Cuál es tu primera canción en el piano? El Ave María, el Titanic, Historia de Amor también, Balada Paradelina. ¿En qué colegio estudias? ¿Dónde estudias? Cuéntanos un poquito acerca. En el Luis Negreiros Vega, de Pozo Pealto. ¿En qué año estás en el colegio? Tercero de secundaria. ¿Qué te ha parecido la audición y el recibimiento aquí en la Universidad de la Música? Me ha parecido muy bonito. ¿Una buena experiencia en la audición? Una experiencia muy grande. El congresista Francisco Petrossi, que recordemos, fue quien impulsó en el Parlamento la creación de la Universidad Nacional de Música, es uno de los gestores de la incorporación de este talentoso jovencito a esta casa de estudios. Una tarea que debería ser más frecuente, asegura el legislador, y es que nuestro país tiene mucho arte en sus entrañas. Estas son las cosas que verdaderamente tienen que pasar en el Perú a diario. Ningún talento nacional tiene que quedar oculto, ningún chico que tenga sueños tiene que verlos frustrados por la situación que vive el país. No podemos dejar en suspensión los sueños y las esperanzas de nuestra juventud. Nosotros tenemos los cursos de extensión, que son los centros de producción de la Universidad Nacional de Música, y él ha sido aceptado y becado, por un periodo, porque es el reglamento, y luego de ver su rendimiento, que seguramente va a ser excelente, se le va renovando. La coordinadora académica de la Universidad Nacional de Música, Lidia Junck, confirmó que Rodolfo Vázquez está becado y que depende de su padre comenzar a estudiar, perfeccionarse y desarrollar su carrera. Por su parte, su progenitor, don José Vázquez, levanta las manos y no intenta emular a un guardameta, sino su afán es mostrar los callos que su pequeña llantería en un pueblito chiclayano llamado Pátapo le han dejado para el recuerdo. Pese a todo, hoy, don José no tiene palabras para agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Música, al congresista Francisco Petrosi, y por supuesto, también, a la vida misma. Yo le enseñé a la edad de cuatro años, empecé a enseñar, a darle sus primeros pasos, y él ya ha ido poco a poco, él mismo, buscando las formas como mejorar, porque lo que yo le he enseñado es poquísimo, poquísimo, es muy escaso la enseñanza que le he dado yo. ¿A qué se dedica usted? Por el momento tengo mi taller a una enllantadora, sí, una enllantadora. ¿A qué parte de Chiclayo? Pátapo, Pátapo, está en la carretera a Chota, sí. ¿Y cómo le ha caído esta noticia? ¿Beca, estudios y posiblemente un futuro, esperemos, muy, muy prometedor? Realmente, esto es un sueño que está pasando, realmente todavía no lo asimilo muy bien, porque no esperábamos tanta ayuda, tanto apoyo de parte de los medios de comunicación, también de la señora que hizo, trató de difundir este video, y la señora Gisela Villa y su esposo, y también agradecer acá al señor Francisco Petrosi. Sin duda una prueba de superación personal, que muestra a ese talento oculto, inacabable, que tiene el Perú, como el del pequeño Rodolfo, y que hasta hoy seguramente, está esperando a que alguien los descubra.